Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura. El Grupo Renacer es la denominación bajo la que opera un nuevo conjunto de captación ilegal de dinero, como lo hacía el recientemente fallecido alias Don Nasa. Así es, la difusión de un video a través de redes sociales alertaron a la superintendencia de bancos, quienes de inmediato denunciaron a las autoridades correspondientes una aparente nueva organización de captación de dinero que se hace llamar Grupo Renacer, quienes realizan la misma actividad a la que se dedicaba el reciente fallecido Don Nasa con su supuesta empresa Big Money. Pero, ¿qué es la captación de dinero? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de dicha actividad? ¿Y quiénes resultan perjudicados? La respuesta a estas interrogantes las brinda el doctor Pu Chen Li, docente de la Escuela de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios del Estado. La captación ilegal de dinero es básicamente un delito que sucede cuando se captura o se recibe dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la breve autorización de la autoridad competente. ¿Por qué hay estas operaciones de captación de dinero en Ecuador? Es porque no existe una cultura de finanzas, ¿no? Aquí realmente hay que entender que hacer dinero legalmente es muy difícil. A nivel mundial una tasa de préstamos es entre 3 a 5 por ciento. Don Nasa estaba dando 90 por ciento a la semana. No hay ningún negocio en el mundo que le pueda devolver seis veces su inversión dentro del año. Las consecuencias son terribles porque esencialmente alguien pierde y pierden los últimos inversores. La gente que de alguna manera ahorró todo este dinero, fue a pedir prestado. Y no le van a devolver, no van a devolver porque es imposible devolverlo. Un sistema piramidal en el que entra dinero y circula entre sus miembros dejando cierto porcentaje de ganancias sobre todo para los que están hasta la cima de la pirámide y quedando en riesgo a los últimos inversores. Así es como funcionan estas organizaciones. El doctor Po Chin Lee también deja claro cómo operan estos grupos ilegales de captación de dinero y por ende el gran riesgo al que se someten las personas que invierten. El dinero de la captación viene de los nuevos inversores. O sea, imagínese que usted y yo invertimos con un captador, le ponemos 10 mil cada uno. ¿Cómo nos pagan la próxima semana? Lo típico es que dicen traiga usted unos dos inversores más y ellos ponen 10 mil cada uno. Entonces ellos nos pagan esos intereses, nunca es el 100%, le dicen 90% y ellos se quedan con el 90, nos pagan con los nuevos ese 90%. Este porcentaje puede ser menor, idealmente es menor para poder pagar los intereses de la próxima semana a más personas. Pero siempre le dicen traiga más gente, esa es la otra verdad. Que esto es verdad, si nos pagaron entonces es seguro, la persona es seria o la empresa es seria. ¿De dónde sacan plata? La inversión de madera, línea blanca, distribución de alimentos, bitcoin. Sea cual sea, la inversión siempre tienen una historia, un cuento que contar, que le dicen que es muy beneficioso para todos. Pero el dinero viene de nuevos inversores. O sea, traiga a dos o tres más. En otros esquemas le dicen que usted gana lo que ellos invierten también. Y es así, ¿no? Es esa bola de nieve, ¿no? De que más gente trae más dinero y ellos lo que hacen es repartir este nuevo dinero con los nuevos inversores. El dinero fácil siempre trae malos resultados. Para invertir hay que estar bien preparados, conocer siempre los riesgos y que sobre todo el accionar sea por las vías legales. Debemos tener cuidado con caer con las trampas de estos grupos de captación de dinero ya que pueden traernos graves problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!